Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación Él maltrata a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció Lo que otros se intención Hola que tal, mi nombre es Antonio Soy un niño, alias Chiriscote Soy parte de la red internacional en defensa del pueblo mapuche También pertenezco al colectivo United People Que lucha por los derechos humanos Y desde aquí, San Juan y Hamburgo, Alemania Exigimos la libertad de Felipe Durán Exigimos la libertad de prensa y la libertad de expresión Basta de abuso, basta de represión Queremos acordarles de que el caso Felipe Durán Es un caso que nos tiene que importar a todos Porque demuestra el mundo en el que vivimos Chile dice ser un país democrático Pero actúa con una represión brutal Estilo dictadura Y esto fue lo que Felipe Durán mostró a través de su trabajo fotográfico Al mostrarle al mundo la manera como el Estado chileno actúa en el cual mapu con nuestro hermano mapuche Y dice así El odio por los papos es natural porque actúan demostrando deficiencia mental en su cargo Y eso está claro Que actúan solo para proteger los privilegios de su amo Que se burlan en la cara del obrero y estudiante Del marginal, del mapuche y el cesante a través De la desigualdad manifestantes van en cara Y el hijo de Bachelet está en libertad Si antes no lo hiciste, ahora es el horario para despertar Ellos disfrutan tu salario Poner al mando del país un empresario Poner un cura, pedófilo de parvulario Su democracia no es libertad Y si no me creí, pregúntale a Felipe Durán O a la gente que la lucha en fin ¿Quién contra un gobierno que le impide ser lo que quieren ser? Libertad para Felipe Durán Basta de represión, basta de mentira Si tu tierra serán venidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada Le dole, dole Hablemos por favor Hable, que nos siga Haga lo que sea Hablemos por favor Hablemos por favor